¿Qué pasa? En esta semana me habéis dejado un montón de mensajes para que hiciera un tutorial de cómo hacer un dirigible. Pachaco de un dirigible, 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 en fin, montón de mensajes. Y cuando digo en todos lados, me refiero a todos lados. Tenía mensajes hasta en la puerta de mi casa. Pero qué demonios. También me encontré mensajes en el océano que hay al lado de mi casa. Y en mi buzón había tantos mensajes que no cabían dentro. Me habéis enviado tantos mensajes para que hiciera un tutorial de cómo hacer un dirigible que los mensajes cobraron vida propia. ¡Ajade, bajade, bajade, bajade! ¡Ajade, bajade, bajade, bajade! Así que no me queda otra alternativa que enseñarnos a hacer un dirigible. ¡Empezamos! ¡Aaah, chico, carablu, hot, choc! ¡Muy bien! Por si no lo sabéis, un dirigible es esto. Sí, ya sé que parece un pepino, pero no es un dirigible. Lo primero que tenemos que hacer es matricularnos en la Universidad de Oxford y aprender todo lo relacionado sobre la Ingeniería Física Temporal de los Dirigibles Aeronácticos... Durante 6 años. ¡Bien, chicos! ¡Toca hacer lo que más nos gusta! ¡Estudiar! ¡Ay! ¡Estoy muy nerviosa! ¡El examen es mañana! ¡Bien! Solo me queda un examen para probar, chicos. ¡Así que vamos a estudiar, papi! ¡Bien, muy bien! ¡Perfecto! ¡Eh, Johnny! ¿No crees que ese tío es demasiado mayor para estudiar con nosotros? ¡Sí, sí! ¡Yo creo que es un farsante! ¡Ok! ¡Solo me queda un tema para estudiar! ¡Hola! Eh... Voy en tu clase y quería regalarte esta flor. ¡Demonios! ¿No ves que estoy estudiando? ¡Solo me queda un examen y necesito concentrarme en un máximo que puedo porque si no puedo suspender y después lo lío! ¡Que demonios! ¡Estoy volando! ¿Lo has visto? ¡Estoy volando! ¡Uy! Lo siento. Me he emocionado. Oye, tú. Se dice por la escuela que has dejado inconsciente a una muchacha. Así que... ¿Cómo te declaras? No sé... ¿Culpable? ¡Pues prepárate, amigo! Porque te vamos a pegar una paliza que te vas a acordar de... ¡Tranquilo, pony! ¡Fue sin querer! A ver si tengo que darte una acción para que dejen de molestar a todos los alumnos de la escuela. ¡Cállate! ¡Ah! ¡Demonios! Me he emocionado otra vez. Eso pasa por ser unos matones. Oh, una piscina. Foto en tres. Bien, ya han pasado los seis años y ya tengo mi título para poder dirigir un dirigible. Así de simple. Dos y medio. Oye, saca ya la maldita foto. Muy bien, chicos. Ya podemos empezar nuestro proyecto de hacer un dirigible. Los materiales que necesitamos son los siguientes. Lana. Mucha lana. Reston. Y carbón. Mucho carbón. Quemamos el uniforme de la universidad porque... Porque... Porque sí. Y lo primero que vamos a hacer es conseguir mucha lana. Y para ello necesitamos muchas ovejas. Y para ello necesitamos hacer una trampa. Y para ello vamos a buscar a alguien que sepa hacer trampas. Hola. ¿Alguno de vosotros sabe hacer trampas? Hola. ¿Dijo trampas? ¿Alguien sabe hacer trampas? Hola. ¿Alguno de vosotros sabe hacer trampas? Yo, yo. ¿Alguien sabe hacer trampas? Yo, yo. ¿Alguien? Aquí, aquí. Demonios ya te he escuchado Chopi. ¿Entonces me escoges para hacer trampas? Que sí. ¡Peso! Este parece un buen lugar para hacer una trampa Chopi. Bien Pacheco. Escúchame atentamente. Voy a hacer la mejor trampa. Vas a sentirte mi orgulloso de tu hermanito. Allí, allí. Para aquí, para aquí. Perfecto. Ya está hecha la trampa. Ahora solamente hay que expirar. ¿Por qué demonios has puesto carne como cebo? No lo sabías Pacheco. Las ovejas son carnívoras. Mira Pacheco. Mira, mira. Wow. Parece que funcionó Chopi. Muchas gracias. Te lo dije Pacheco. Te dejé confiar en tu hermanito desde el primer momento. Me voy. Adiós. Muy bien chicos. Toca cosechar. Lana. Vamos allá. Muy bien. Muy bien. Así. Perfecto. Tenemos un mocollón de lana. Un mocollón de lana. Un momento. ¿Chopi no dijo que las ovejas son carnívoras? Qué demonios. Demonios. Bien. Ya tenemos mocollón de lana. Concretamente tenemos dos millones cuatro mil ochenta y cuatro mil ochenta y cuatro. Bloques de lana. Así de simple. Ahora que me doy cuenta. He colocado todos los bloques para enseñaroslo. Pero. No he pensado que tengo que quitarlo. Demonios. Siempre me pasa lo mismo. Siempre me pasa lo mismo. Lo siguiente que vamos a obtener. El redstone. Y para ello. Como hoy estoy un poco vago. Vamos a ir a casa del yeti. Porque le encanta picar redstone para las noches. Yeti. ¿Estás en casa? Pacheco. ¿Qué quieres? Son las cinco de la tarde. Necesito redstone. Aquí tienes. Pero. ¿Para qué la quieres? Estoy haciendo un dirigible. Vale. Te doy la redstone si me dejas construir contigo el dirigible. Me parece una buena idea. Espero que en el dirigible haya un baño. Porque tengo que ir al baño Pacheco. Que sí, que sí. Dime. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Picar carbón. El carbón es necesario para el combustible del dirigible. Por lo tanto necesitamos un mocollón de carbón. Cuanto más mejor. Pacheco. Pacheco. Mírame. Estoy iluminando toda la zona. Lo hago bien. Sí yeti. Pero hemos venido a picar. ¿Entiendes? PICAR. Un poco de carbón por aquí. ¿Qué? Pacheco. Me debes mucho dinero. Dame mi dinero. No sé de qué me hablas. Hablo de que me debes mucho dinero desde hace mucho tiempo. Si no me lo das. Vamos a matarte. Matarte. ¡Jamás te lo daré! Ya de paso se les enseño un tutorial de cómo escapar de unas malditas arañas asesinas. ¡Fuera! Dejame en paz. 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 Tienes razón. ¡Somos libres! ¡Somos libres! ¡Somos libres! ¡Oh! Menos mal de la que me he librado. ¡Oh! ¡Mira qué majas! Han venido a despedirse. ¡Adiós! ¡Muy bien, chicos! ¡Ya tenemos todos los materiales necesarios para construir esto de dirigible! ¡Vamos allá! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Muy bien! 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 ¡S shower! Chicos, tengo una mala noticia que daros. Al final, no hemos podido hacer el dirigible. ¡Es bloma! ¡Ya se ha hecho! ¡Déjaros, mola mucho! ¡Tope strength- en P жизни. Pesa dos como cinco toneladas, tiene ochenta y cuatrocientos... ¡bloques de lana! ¡Y unos pocos bloques de piedra por seguridad! ¡También tiene un sistema de piloto automático! ¡Vamos Jeti! ¡Vamos a probarlo! ¡Tengo sus ganas! Pacheco. 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 Yo no deí subido. Pacheco, ayúdame Pacheco, que tengo que ir al baño Voy a probar una cosa Me lo estoy conseguiendo, Pacheco Mírame, mírame Bien, es hora de poner ese trasto en marcha Delicaño, Yeti Sí, Pacheco ¡Vamos allá! ¡Beldingo, funciona! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Oh, Yeti! ¡Es impresionante! ¿Y ahora dónde vamos, Pacheco? ¡Pues no lo sé, la verdad! ¡Tiene el piloto automático! Por cierto, Pacheco ¿Dónde está el baño? ¡Oye, Yeti! Creo que tenemos un problema ¡Que vamos directo a una base militar! ¡Pacheco, esa base militar tiene unos rayos detectores ¡De movimiento! ¡Oh, no! ¡Tenemos que detener a los dirigibles! ¡No podemos tocar esos rayos! ¡Porque si lo hacemos, nos van a matar, Yeti! ¡Vamos, gira, gira! ¡Gira! ¡No lo conseguiremos! ¡No lo conseguiremos! ¡Oh, no! ¡Alarma! ¡No, Pacheco! ¡Vamos a morir! ¡Desplegar tropas! ¿Qué hacemos, Pacheco? ¡No, no, no! ¡Vamos, vamos! ¡Envíen las cazas ahora mismo! ¡Demonios! ¡Eso! ¡Cuidado, eh! ¡Qué demonios, Pacheco! ¡Vamos, chicos, Memo! ¡Vamos! ¡Veidei, veidei! ¡Estoy perdiendo el control! ¡Probablemente muera! ¡Cambio! ¡Oh, no, no, no! ¡Tenemos que buscar una solución, Yeti! ¡Memos! ¡Envíen tonques! ¡Señor! ¡No veo el objetivo! ¡Señor! ¡He de reconocer que no estábamos preparados! Pero bueno, si me deja pilotar el caza, creo que puedo detenerlos ¡Ok! ¡Oh, no, Yeti! ¡Nos están persiguiendo con un cazen! ¡Más rápido, Yeti! ¡Oh, no! ¡Tengo que reparar esto! ¿Dónde está? ¡Ahí está el fuego! ¡Bueno! ¡Perfecto! ¡Pacheco, ¿dónde estás? ¿Qué haces, Pacheco? ¡Nada estaba reparando el dirigible! ¡Ahora voy! ¡Ahí viene el cazo otra vez, Pacheco! ¡Señor! ¡Puede destruirlo! ¡Oh, ocupón! ¡Nos ha dado bien! ¡Vamos a caer! ¡Vamos a caer! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tengo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, compadre! ¡Vamos! ¡Yeti! ¿Estás bien? ¡Quietos! ¡Nos mováis! ¡Un momento! ¡Nosotros no hemos hecho nada! ¡Pacheco! ¿Dónde está el baño? ¡Que me cago! ¡Bien, chicos! Pues hasta aquí el vídeo de hoy de cómo hacer un dirigible Aunque al final acabamos en la maldita cárcel Pero bueno, ya escaparemos con tiempo ¡Quiero salir de aquí! ¡Un momento! ¡Quiero estar junto al Yeti! Ya que lo tengo al lado, si no me siento muy solo ¡Perfecto! Pues nada, chicos, si queréis otro vídeo de Pacheco tenéis que llegar a la meta de 98.650 likes Mientras tanto, yo me quedaré aquí con el Yeti intentando escapar de esta maldita cárcel ¡Un momento! ¡Quietos! ¡Oye, tú! ¡Vuelve a tu celda! ¡Ah, sí! ¡Disculpa! ¡Disculpa! ¡Nye! Deberías tomarte algo para los gases Nothing! Sí, sí La lagartica Baila conmigo La lagartica Foto en tres Tres Dos y medio En dos En uno ¡Saca ya la maldita foto!